Miles de oranjistas desfilan en la capital de Irlanda del Norte. La marcha protestante se celebró en Belfast para conmemorar el centenario de la firma de una declaración de carácter unionista. Miembros de ocho órdenes oranjistas de Irlanda del Norte y otros puntos del Reino Unido asistieron a un desfile que transcurrió con absoluta normalidad.